Esa morena que me entusiasma Cuando me mira, ha despertado en mi un sentimiento para cantar Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valle Dupar Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valle Dupar Porque esa negra cuando me mira, me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar, con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor, cantándole un verso Quiero darle un beso, porque estoy contento Y en estos momentos, darle el corazón Yo te necesito mi amor, yo te necesito Canto, grito y lloro cuando me emociono Ya no vivo solo, que amor tan bonito Como en la vida todo se acaba, yo me preocupo Porque no quiero que esto termine en ningún momento A Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo Y que nos libre de todo mal, pa' querernos mucho Porque yo quiero que 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 estemos juntos Yo necesito tu compañía, quien sabe Dios ya me la tenía Para que fueras mi buena estrella El día que nació esa morena Yo quizá un día andaba Buscándole a mi alma Quien la protegiera Pero quien pensaba Que podría ser ella Yo te necesito mi amor Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Compuse este canto mi amor Para que supieras Que mi vida entera Pertenece a ti Cuando yo nací Ya tú eres mi dueña Y es que yo te quiero mi amor Es que yo te adoro Yo te quiero mucho mi amor Es que yo te adoro Tú eres la esperanza de un hombre Que ha sufrido mucho Por favor mi amor no me olvides Vamos a vivir juntos Por favor mi amor no me olvides Vamos a vivir juntos Por favor mi amor no me olvides Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.